Radio Conexión Abierta, ganadora al premio Martín Fierro 2017, a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Conexión Abierta, ganadora al premio Martín Fierro 2017, a la mejor programación en radio digital. Conexión Abierta, ganadora al premio Martín Fierro 2017, a la mejor programación en radio digital. Conexión Abierta, ganadora al premio Martín Fierro 2017, a la mejor programación en radio digital. No se mancha. Hay un niño en el cajón de mi mesada, que no quiere ni ver. Y al rayo desplegando su luz, vi la lluvia sobre el mar. Hay un niño en el cajón de mi mesada, pero igual te perdes. Es que quieres comprarlo todo, y te encontrar que no, que casi nada, compre lo que casi todo está en el sol. Está el sol. Se retiene el reloj, si se acaba el amor, y no hay nada peor, que no abre esa esperanza, porque nada te alcanza. Eres toda ilusión, porque nunca se acaba el amor. Oye, 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 oye el hombre en su miseria más cruel, la de tarar por tarar. Hay un niño en el cajón de mi mesada, que no puede ni ver. Mi mavera vio la flor y al pasar colores nuevos despertó. La mañana se dibuja en tu ventana, pero igual te perdés. La televisión declara, la muerte viaja en tren, y vos no te moves de casa. La televisión declara, la muerte viaja en tren, y no hay nada peor, que 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 no hay nada que alcanza. Eres toda ilusión, porque nunca se acaba el amor. No hay nada peor, que no hay nada peor, que no hay nada peor, que no hay nada que alcanza. Porque nada te alcanza, pero es toda ilusión, porque nunca se acaba el amor. Bienvenidos, esto es La Rosada No Se Mancha, lunes 3 de diciembre, ya palpitando los últimos programas de este 2018 y entrando en un año caliente, un año fuerte, un año donde los argentinos vamos a volver a tener el derecho y nuestra posibilidad de cambiar el rumbo de nuestro país, de cambiar el rumbo de decidir si seguimos queriendo que las políticas de ajuste del gobierno que está actualmente al frente de la presidencia de nuestro país continúe o no. Vamos a poder decidir si los hechos de represión continúen o no. Si esta cuestión de que en algunas movilizaciones haya infiltrados y de repente cuando se hace el G20 justo no hay ningún infiltrado en la Argentina, siga sucediendo o no. Porque esas cosas también decidimos. Y decidimos, por supuesto, sobre lo que va a pasar en nuestra heladera, en nuestra economía propia. Si volvemos a creer en un gobierno que nos defraudó, si volvemos a creer en un gobierno que prometió algo e hizo todo lo contrario, si volvemos a creer en un gobierno que ha sido seguramente uno de los gobiernos más despedidores de gente, más echadores, más expulsores de personas del mercado laboral y a criterio propio es esto uno de los gobiernos más pro precarización laboral. Y esto es terrible, ¿no? Digo, una ley de modificación en reglas de empleo que avanza y retrocede todo el tiempo, pero que está ahí en pugna y de esto hablamos acá cuando se acerca y se empieza a palpitar este 2019. Y ojo, ¿no? Hay una publicidad que dice no te comas el verso. Y bueno, cuidado con esto. Hay que empezar a pensar en tener memoria, tener una memoria a largo plazo y esto es tan importante. La memoria a largo plazo es esta memoria que uno conserva, donde uno guarda absolutamente en su mente distintos hechos, conocimientos, digo, aquello que uno lee, de lo que uno se informa. Y ojo, porque la memoria, guardar cosas en la memoria a corto plazo, como olvidar el presidente que de repente le pidió perdón a los españoles por habernos librado de ellos, que creyó que San Martín de repente estaría triste por liberarse de... Son cosas como mínimas, ¿no? Pero ¿qué hacen aún todo? Hay cosas simbólicas, hay hechos, dichos muy malditos. Bueno, acá me apuntan desde la producción, a quien ya saludo, Hernán Lamas, Julia Sánchez en la operación, Candela Incuti, Ale Guindo, Héctor Agüero y Diego Brancatelli, por supuesto que por algunas cuestiones personales hoy no puede estar, pero con quien vamos a estar hablando por teléfono en breve. Bueno, la Copa Conquistadores de América, ¿no? No, digo, la Copa Conquistadores de América, que ya no es más Libertadores de América, me estoy refiriendo a lo sucedido respecto al Boca River, del que tanto debatimos el programa pasado, yo creo que ninguno se imaginó que la Copa no siguió a jugar en América Latina, porque hablábamos, ¿no? El lunes pasado Paraguay, bueno, Brasil quizás, con un gobierno más fuerte, que se dice más fuerte, Colombia, claro, digamos un país más lejano, y bueno, de repente algunos argentinos empezaron a, en el caso de Paraguay, preparar el auto y decir, bueno, es como irte a Misiones, ¿no? No, Formosa arranca un par de kilómetros y cruzó la frontera. Bueno, no, no, no solamente que no se va a jugar en América, en Sudamérica, de donde son los dos países, los dos equipos que se enfrentan de un mismo país, donde no se ha podido jugar. Y a ver, y acá hay un hecho, y acá me voy a poner un poco en abogada del diablo, ¿no? ¿La culpa es de River o no es de River? Porque digo, si le hacemos pagar una multa a River Plate, pero bueno, no somos tan severos con la sanción, porque bueno, hay ciertas dudas, ¿no? Sobre la Conmebol y quiénes la dirigen y sus relaciones con el club River Plate, pero es como que sí, pero no, ¿no? Todo es como que sí, pero no. Y además, no obstante, en esta cuestión no saldada y no clara respecto a la culpabilidad, bueno, River justifica, digo, y argumenta con un hecho muy puntual, que es el hecho de la renuncia del funcionario a cargo de la seguridad de parte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, si renuncia este hombre haciéndose cargo de la culpa, Patricia Bullrich supimos algo, no tuvo nada que ver, ¿no? En el hecho, la ministra de Seguridad, bueno, ojo con esto, argentinos y argentinas, ojo con esto. ¿Por qué ojo con esto? Porque algo que caracteriza mucho a este gobierno en general y en particular es el no hacerse cargo. Siempre buscan un pequeñito que les duela menos, pero, digamos, las figuras más fuertes no se hacen cargo. Como así ha sucedido que no se hacen cargo de un montón de cosas de las que Néstor Kirchner y Cristina sí se hacían cargo, y bueno, y otros eligen, digamos, todo el tiempo. Ellos nunca son culpables y siempre hay culpas al pasado. Y hablando de hacerse cargo y no hacerse cargo, vamos a saludar a Diego Brancatelli, que está en línea ahora sí con nosotros. Diego, buenas tardes. ¿Cómo le vas? No me hice cargo el programa de hoy, ¿no? Justo, mirá, te engancharon justo, justo en el momento en el que estaba hablando de esta capacidad del macrismo de no hacerse cargo. Porque viste tanto que algunos periodistas se jactaban, ¿no? De la autocrítica, de Cristina. Bueno, viejo, pero escúchame, Néstor Kirchner recibió un país en llamas y no salió a decir esta pesada herencia que recibí, sino dijo, vengo a hacerme cargo. Y es más, Néstor Kirchner se hizo cargo de los hechos de haber callado durante años de democracia, los hechos de lesa humanidad desde el Estado argentino. Digo, vaya si se hicieron cargo los Kirchner, ¿no? Ahora, tenemos un gobierno que todo encuentra, viste, una culpa. O River y Boca, o, digo, o, bueno, la ciudad que encima, a ver, hola, es tuya también, a nivel político, pero bueno, digo, como que culpan para acá, ¿no? Culpan para allá. En el mismo G20. O sea, no haciéndose cargo, viste, como del gobierno anterior. Sí, pero del gobierno anterior o de un tercero siempre. Nunca la culpa del gobierno. Nunca. Cuando es de ellos, ah, nos equivocamos, pero corregimos, porque tal cosa, o sea, nunca se hacen cargo, porque realmente son malísimos para algunas cuestiones. Pero a mí lo que más me sorprende, y ya para después contarles algo, lo que me sorprende es que todo lo que ellos criticaban, lo poco bueno que han hecho es por lo que heredaron, y lo que criticaban es lo que hacen. A ver, caso, por ejemplo, Vaca Muerta, que se cansaron de criticar que los documentos, que si es legal, que si no es legal, que esto, que lo otro. No acompañaron que YPF se nacionalice, por empezar. Exactamente, pero digo, como si fuese un logro de ellos, que no es de ellos, Vaca Muerta, lo máximo que logramos fue Vaca Muerta. Es increíble. Después China. Se cansaron de criticar a China. Se cansaron de criticar a China. Sí. Que Rusia, que Argentina está cerca de Rusia, de China. Dos países totalitarios, represores, asesinos. Y hoy tapa de los diarios, tanto los periodistas como la política, es que China es el principal aliado. O sea, fíjate cómo se da vuelta el discurso, cómo mienten. Después, lo único que está salvando el consumo hoy son los precios cuidados. Sí, claro. De lo poco que hay. Las asignaciones universales las ampliaron, ni siquiera las redujeron. Lo cual agradecemos, no vayan a escuchar esto y a veces ya las quitan. Pero digo, todo lo bueno, lo poco que tienen que sostener es el anterior. No hay nada nuevo. No. Más de in, cambiemos, digamos. No hay nada. No. O sea, es increíble. Y los errores que cometen, las bacanas que se mandan, lo hacen siempre por culpa de otros. Yo les voy a contar algo, para cambiar un poco el tema, porque voy a hablar corto. Bueno. Quería hablar con ustedes extenso, pero voy a hablar corto. ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Estoy parado. Si geográficamente ustedes me pudieran sacar una latitud, eso que hace el GPS, que es 38 grados norte, 45 sur. Estoy parado en el mismo lugar donde me robaron el celular. Aquí ya es parado en la misma vereda, pero vereda enfrente. O sea, estoy en Pampa y Triunvirato, a 10 metros donde me robaron el celular y me lo arrebataron del oído mientras hablaba como usted, como con usted. O sea, me siento en la misma situación de cuando me robaron, no sé si me explico. Sí. Así que voy a guardar el celular en unos minutos, porque estoy mirando para todos lados. La otra está distraída, ahora estoy mirando para todos lados y que no venga ningún motochorro a robarme el celular. Bueno, bueno. Pero quería compartir con ustedes esto, ¿no? Más allá de la editorial tuya, que como siempre es brillante y muy acertada en la lectura del mapa político nacional, en lo que puede llegar a venir, digo, para Argentina, en el día a día, nada. Sepan que vienen aumentos, otra vez transporte, aumentos en el peaje. Leyeron lo insólito, ¿te enteraste de lo insólito? Que van a facilitarle un aumento, le van a permitir un aumento. Sí, claro. Sí, sí, estuve hablando de eso en mis redes. Para compensar la inflación, la suba del dólar y la baja de autos. Es increíble. Todas en contra de la gente siempre a favor de las empresas. Las propias empresas que son del presidente. Bueno, a esto voy, ¿no? Digo, el perjuicio de la empresa es en relación a las políticas de Macri. La empresa es de Macri. Es de ellos, sí, de las familias. El que les da la compensación es Macri. Es increíble. Ahora, ¿quién es el que paga todo esto? ¿Quién paga esto? ¿Lo paga Macri? No, no, el pueblo. Pero es una impunidad absoluta. Se mueven con una impunidad como peces en el agua. En Francia, por el aumento de combustible prácticamente... Del 3%, del 3%, Diego. No, no se puede creer. Casi tiran abajo a la Torre Eiffel. Del 3% el aumento. Qué pueblo manso, qué pueblo tranquilo, qué pueblo dormido que somos. Nos están haciendo absolutamente de todo si no reaccionamos. Y encima algunos lo justifican. Es realmente... Sí, te voy a decir algo que lo decía hace unos días en el Congreso de Geopolítica y Filosofía, Máximo Kirchner, que ahora en un ratito vamos a escuchar un audio sobre las palabras de Máximo. Pero una de las cosas que Máximo decía es, estos tipos tienen la suerte de contar con un pueblo que tiene el colchón de 12 años de Néstor y Cristina. O sea, tienen la suerte del colchón... Sí, colchón que se está gastando. Claro, que ya la gente... Bueno, pero hay una especie de aguante. Hay una sociedad que pudo acceder a una casa. Hay una sociedad que creció. Y entonces, bueno, viste, obvio, había gente que empezó a cerrar su local, pero tenía algo. ¿Entendés? Entonces, ¿y qué hubiese pasado si no hubiesen estado Néstor y Cristina? No sé. No sé. Es así. No sé, es tremendo, es tremendo. Bueno, hoy tenemos dos y tenemos tres bandas, ¿no? Cerrando este tema de... ¿Hoy tenemos tres bandas de vuelta o dos? Una, una, por ahora una. Una. Vamos a estar hablando... Sí. Porque tenemos un programa muy caldeado. Vamos a estar hablando sobre el G20 con el director, te voy adelantando el programa, con Ariel Basteiro, que es el director de la Comisión de Integración Regional del Instituto Patria. Vamos a estar hablando con la diputada Vanessa Siley sobre lo que fue el fin de semana el encuentro de mujeres sindicalistas. Vanessa, pues sabés que es además una importante mujer en materia gremial y dirigente, por supuesto. Y bueno, y Vanessa estuvo liderando este encuentro, así que también vamos a estar hablando de eso y después un poquito de música. Qué bueno, bueno, bueno. Le mando un beso grande, nos estaremos viendo la semana que viene, no voy a estar tampoco, pero voy a estar saliendo desde afuera. Voy a estar... ¿Podemos contar por qué? Sí, 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 es igual. Estoy viajando ahora esta tarde, tarde-noche, rumbo a Madrid para presenciar, cubrir y trabajar, trabajar ambos, porque voy con Cecilia y Cecilia también va a trabajar, va a salir desde allá. Así que vamos a cubrir toda la previa y el partido boca-ribe, River-Boca, desde Madrid. Primero unos días en Roma, tuve la suerte de mover algunos contactos, pero digo, de hacer algunas gestiones muy favorables para poder ir a ver al Papa el miércoles. Así que nos van a estar esperando, tratar de tocar a Francisco, de darle un beso, un abrazo y estar miércoles ahí en Roma con el Vaticano presenciando una misa del Papa Francisco. Me imagino que con Valentín. Con Valentín, sí, sí, los cuatro, Valentín y Lucas, la panza. Muy bien. Así que me voy a disfrutar del viaje y disfrutar también de trabajar, de esto que nos gusta tanto, con mucho esfuerzo. Y bueno, y la final de la Copa Conquistadores de América. Conquistadores de América, pero de Libertadores de América. Eso es una vergüenza. Lo que han hecho es una vergüenza, bajo protesta vamos. Es cierto que nos gusta mucho el viaje, pero que el sentido de la Copa se ha perdido y ha sido un papelón. Ha sido una vergüenza lo que han decidido, lo que han actuado. Pero bueno, esta bronca va a pasar, esta espuma de la bronca va a pasar. Y es una final histórica y ahí vamos a estar entonces en Santiago Bernabéu. El lunes desde Madrid. Entonces estaremos saliendo para contarles un poco lo que ha sido el domingo, lo que ha sido también el partido. Y cómo está la ciudad, los precios. Les hago un pantallazo. Muy bien. Así que, Hernán Lama, Jandona Incute, quienes tengan ahí mi contacto, que lo tengan presente porque el lunes salimos a las 13 de Buenos Aires a las 17 de Madrid. Muy bien, Diego Brancatelli. Éxito. Sí, buen viaje. Los veo y guardo el celular. Los veo el próximo lunes. Cuídese. Adiós. Besos grandes. No, porque la ciudad de Larreta no es tan segura. No, no, no es tan segura. No, no, no. Les agradezco por eso. Lo guardo enseguida. Lo guardo enseguida. Chau. Muy bien. Adiós. Diego Brancatelli pasaba así ya a pocas horas de emprender su viaje. Y, bueno, y hablando de todo un poco, vamos a ver lo que fue la semana del presidente Mauricio Macri en 3 minutos. ¿Se podía jugar con visitantes Boca y River? Sí. Vamos a tener el G20. Imagínense que lo de Boca y River parece algo bastante menor. Patricia Bullrich venía de una cena manejando su automóvil. Asegura haber tomado solo una copa de vino. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Macri en 3. Y el suelo semanal sobre el presidente argentino. Después de un fin de semana, a pesar de los lindos días, lo calificaría como triste. Porque en todo arrancó muy caliente con lo que pasó con el no partido. Y el tema parece que lo excedió al piloto de tormenta. No entiendo el nombre de todos los argentinos. No entiendo. A la noche hubo lugar para un discurso. Por ahí si fuera rico sí, pero no tengo un sope. Porque hay una sociedad que está viviendo la crisis económica en paz. Y mientras tanto... Baja el consumo y suben los alimentos. Shopping. Caída de ventas. 15.1%. Mayoristas. Caída. 15.4%. Super caída. 7.9%. El miércoles empezaron a llegar las delegaciones para el G20. Como la francesa. Tres, 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 tres bon niveles. Yo no sé si te aparié la segunda fea. ¿Y le dice rey Chancas? ¿Y le dice rey Chancas? Sí, sí, me di, me di. Sí, me di. Bueno, ahí la vicepresidenta Michetti hablándoles en francés. Y Mau Mau, a las nueve y media, ya estaba muy despierto para recibirlos. Acá estamos, por empezar esta maratón que va a durar casi cuatro días. Los que sí están listos son los de TN. Bien, y Adrián Ventura también tiene información sobre la cumbre. Decinos, Adrián. Sí. Estoy en el baño, Martín. 11.38. Gracias, Adrián. Atención, atención. Está a punto de vivir escenas de Macrismo Explícito. Muy bien intencionado, que es honesto y que dice que miente. No, no miente. Lo que pasa es que se equivoca. Macri no tiene el carácter de un papá. No, no se comporta como un papá. Él tiene su papá. Para terminar la semana, 397 despidos en una fábrica de calzado. Se sumó otro muerto más y ya son nueve las víctimas por el incendio en la comisaría de Esteban Echeverría. Fuerte aumento de peajes para compensar a las empresas. Por la devaluación y el menor tránsito. Que celebramos los pibes y chorros, queremos la mano de todos arriba. Esto fue Macri 3, últimas tres semanas. También usted le puede asegurar a los abuelos también del otro lado que no van a ser, que no les va a impactar esto, o sea que no les va a afectar. Ellos el año que viene van a cobrar más, van a crecer entre 4 y 6% más que la inflación. Y el otro año de vuelta, y el otro año de vuelta. Que solo le pasó lo mismo. Gracias Macri, gracias, la reputa madre que te parió. Tranquilícese. Estás escuchando La Rosada No Se Mancha. Te tuve que esperar Para verme más allá Solo basta un encuentro Hasta entrar a un tiempo sin edad Todo está de cierto Voy Voy Repartido el viento Cuando te veo ahí ¿Qué más puedo esperar? ¿Qué en tu exalto puedo estar? La razón se diluce Y mil espejos se ven por acá Solo con un gesto Voy Un partido el viento Viendo me leí Ya no puedo pensar sin perdón Ya no puedo pensar sin perdón Su corazón Su corazón Y amor No puedo entender dentro Voy repartiendo el viento Cuando te debo ir Te debo ir Conocer las nuevas ciclovías Un cálido sol de invierno te invita a conectarte con la naturaleza Con los sabores Una tierra de aventura De cultura De mágicos momentos San Juan celebra los vínculos Venite a San Juan En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Vivir mejor Es ley Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires www.legislatura.gov.ar Cada vez son más los que pueden progresar Y tener una casa propia con el crédito hipotecario social del Banco Provincia Porque gracias al sistema de ahorro previo Podés tener tu casa con mínimos requisitos Y cuotas más accesibles Conocé más llamando a nuestra línea de atención exclusiva 0810-222-0559 Banco Provincia El mejor análisis político pasa por La Rosada No Se Mancha Si blanquearan en palabras Y dijeran Queremos un país para 13 millones de argentinos Y que el resto dañata contra el vidrio Bueno Los otros 27 o 30 millones de argentinos Podrían decir elegir otra cosa Quizás Entonces Creo que lo que hay que entender que Hoy lo que tenemos aparte es un gobierno que exige sacrificios Sacrificios Como mandar a alguien al altar Cortarlo al medio Beber su sangre Y algún día la vida será hermosa Yo no creo en esas cosas Si creo en los esfuerzos Y en que se pongan en valor Esos esfuerzos ¿Querés comunicarte con La Rosada No Se Mancha? Llámanos al 4300-9470 O te leemos en Arroba La Rosada Radio Tomando siempre lo mejor que se podía No le importaba el recipiente Ahí pasaba Máximo Kirchner En lo que fue El segundo encuentro De Geopolítica y Filosofía Organizado en la sede De la Universidad Nacional de Lanús Hace apenas unas dos semanas Y bueno, ¿no? Hablar de esto De los sacrificios Y que en realidad No se pongan en valor Esos sacrificios, ¿no? Porque de repente Y cuando esos sacrificios Pasan a estar En el presidente arrodillado Entregando millones y millones A los Estados Unidos, ¿no? A un G20 A una imagen Cuando se van en timba financiera, ¿no? ¿Qué pasa con estos sacrificios De los argentinos? ¿Qué pasa con lo que ha sucedido Este fin de semana pasado? Bueno, de esto vamos a estar hablando A lo que compete A la política internacional La verdadera política Como decía Juan Perón Con Ariel Basteiro Quien es vicepresidente De Socialismo para la Victoria Dirigente gremial Y diputado Y quien también es parte De la Comisión de Integración Regional Del Instituto Patria Ariel, Celeste te saluda Celeste Magneti Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo lo veo a ustedes? Bien, bien Ariel Gracias por atendernos Por darnos este tiempo Y bueno Y como decía antes De presentarte ¿No? Queremos hablar de De qué es lo que sucedió El fin de semana Con respecto al G20 Tenemos que estar contentos Ahora se empieza un mundo nuevo Vamos a tener una Argentina Que parece que comienza Comienza a tener relaciones Con China En Argentina Porque Como que yo vi otra cosa, ¿no? A ver El G20 Fue una reunión Sí importante Que se llevó adelante En Buenos Aires Marcar primero Que Bajo el gobierno Cristina Fernández de Kirchner Argentina Fue invitada Para participar En esa cumbre Entre las economías Más importantes Del mundo Y las emergentes Se olvidó el presidente De contar esta Por eso se olvida Y dice Parece que hubiese sido Un mérito De este gobierno Estar en el G20 Cuando en verdad El mérito fue Del gobierno anterior Del gobierno de Cristina Quien posibilitó Que si Argentina Estuviese considerada En el mundo Entre los países Más importantes Date cuenta Que De esa convocatoria Quedó afuera España Portugal Obviamente Países importantes De Europa Prácticamente Salvo Brasil Argentina Y México No otro país En Latinoamérica Chile Nunca fue De la partida De ese G20 O sea que El primer mérito Fue Del gobierno anterior Poder Estar sentado En esa mesa De decisiones Con Cristina Me tocó Participar En un G20 En Pittsburgh Recuerdo Que ahí La Argentina Llevaba propuestas Que eran Escuchadas Atendidas Y a veces Con preocupación Por otros países Como era Pedir la regulación De los fondos Especulativos Los fondos de inversión Especulativos A nivel mundial Esta propuesta La había llevado Argentina En el 2008 2009 Y realmente Ese debate Llegó en su momento A las Naciones Unidas Y se terminó Aprobando Esa postura Que había llevado Cristina Fernández De Kirchner Es decir Argentina No es que apareció Ahora En diciembre Del 2018 Siendo parte Del G20 Sino que viene Trabajando Desde el 2008 En adelante Y con mucho Protagonismo Con más protagonismo Del que tuvo Incluso Hoy Siendo País Auspiciante O Quien invitaba ¿No? Claro Así que Yo creo que En primer lugar Nos deja La posibilidad De discutir Algunas cuestiones Pero Lamentablemente Con Con las posturas Que llevó Adelante Macri Creo que A veces Hizo medio Papelones ¿No? Porque Hizo una declaración Conjunta Con Estados Unidos Con Trump Criticando La fórmula China De Cómo Incorporarse En el comercio A nivel mundial Después Va Y firma Con China 30 Acuerdos De diferente Índole O sea Que no No se supo Bien Dónde Tenía que estar Parado O para qué Estaba Este G20 En el interés De la Argentina ¿Y por dónde Se dejan llevar ¿No? Quienes comunican Estas cosas Porque Hay Como una especie De De maquillaje ¿No? De lo que Te muestran De lo que Te dicen Pero De repente Como que hay un presidente Que no se termina De saber Qué es lo que Está haciendo Digo Mi pregunta es ¿Nos pone de rodillas O nos para Frente a frente Con esos países? No Yo creo que Nos dejan Una postura De debilidad Una postura Débil Sin Sin Poder Marcar Un tema En la agenda Que sea Escuchado Por los demás Medio Que va Ahí A Que le regalen Lo que Le ofrezcan O Aceptar Lo que Le ofrezcan Sin Sin Poner Una Postura De fuerza Un Hacer Un Una Convocatoria A un Determinado Tema Vuelvo a repetirte Argentina En algún G20 Incluso También Planteó La cuestión De Del Del calentamiento Del calentamiento global Y reclamarle A los demás A los países Productores De 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 Carbono De De Esto Que Que hoy Afecta Al calentamiento global Pedirle Regulación Argentina Siempre Tuvo Una Postura De Mucho Protagonismo Incluso De Confrontación Con Las Grandes Potencias En La Postura De Cómo Debería Actuar Si Cómo Tiene Que Ser El Desarrollo Del Mundo Sin Que Nadie Sea Explotado Sin Permitir Que Que Los Trabajadores Sean Denigrados En Condiciones Laborales Durante Muchos Años Argentina Y Brasil Eran Los Únicos Que Frenaron La Flexibilización Laboral Que Promovían Los Países Más Industrializados Y Hoy Hay Una Clara Si Hablaba Al principio Del Programa De Esto Del Camino Hacia La Precarización Laboral Hay Una Clara Muestra Del Gobierno En materia De Ceder Ante Esto Y Entregar La Espalda De Los Trabajadores A Que Listo Muchachos Hagan Con Ellos Lo Que Quieran A Darle La Venia Como Un Sector ¿No? Si Porque Es Un Plan Neoliberal Digamos No De Esto No Debería Llamar La Atención El Neoliberal Siempre Actúa De Esa Forma Y Si Hay Un Gobierno Neoliberal En Estos Momentos En Argentina Muchos Que Pudo Habido Es Este Porque Este Es Atendido Por Su Pro De Normalmente El Neoliberalismo La Derecha Los Grandes Grupos Económicos Colonizaban Partidos Populares Como Y El Radicalismo O Utilizó Las Dictaduras Militares Para Llevar Adelante Sus Planes De Gobierno Esta Es La Primera Vez Que Son Ellos Mismos Lo Que Se Hacen Cargo De El Objetivo Es Abaratar El Costo Laboral Argentino Ponerlo A La Dimensión Y Al Mismo Nivel De Lo Que Puede Estar Pasando En México En Colombia Incluso en Brasil Ariel Siendo 3 De Diciembre Y Estando A Unos Si mis Cálculos No Fallan 372 Días De El 10 De Diciembre Del 2019 Quiero Decir Estamos Entrando En Un Año Electoral Y Me Gutería Charlar Con Vos Un Poco Digamos De Mirar Un Poco El Futuro Porque Se Van A Enfrentar Por Lo Que Se Viene Previsualizando Si O Si Una Continuidad De Esta Gestión Este Macri Este Vidal Digamos Osea Quien De Ellos Definan Y Hay Una Especie De Unidad Que Está Gestando Yo Considero Que Quien Debe Conducir Quien Debe Estar Al En Este Sentido Hay Salida Hay Salida Digo Porque El Gobierno Que Entre Va A Tener Una Deuda Gigante Hacia Afuera El Gobierno Digo Osea El Próximo Gobierno Los Próximos Cuatro Años De La Argentina Después Del 2019 Va Haber Que Pagar Una Deuda Que Mucha Plata Se Fue En Timba Mucha Plata Se Fue En Otras Cosas Y Entonces Mi Pregunta Es ¿Deberían Seguir Gobernando Los Mismos O Debería No quiero decir Volver Porque No me gusta Volver Debería Gobernar Una Gestión De Lo que Sería El Espacio Que Para Mi Conduce Cristina Fernández De Kirchner O Por lo Menos Tiene La Mayor Parte De La Conducción Si A ver Si Siguen Gobernando Los Mismos Yo Creo Que Profundizarían Aún Más Y Terminarían El Plan De Desguace De Venta Absoluto De Nuestro País De Nuestros Recursos De Nuestra Historia De Todo Digamos Sería Catastrófico Para Generaciones Futuros Que Haya Cuatro Años Más De Un Gobierno Neoliberal Como El Que Venimos Soportando Hasta Hoy De Volver Que Creo Que Si Tendríamos Que Estar Volviendo Más Que Nada Porque La Gente Está Hoy Siendo Muy Afectada Con Estas Medidas Económicas Con Los Tarifazos Con La Inflación Con Con Todo Lo Que Sucede En Argentina Y Yo Creo Que Se Va A Ver Demostrado En El Voto De Los Sectores Populares Fundamentalmente Que En El 2015 Engañados Confundidos Muchos Muchos Muchísimos Votar A Macri Yo creo Que Ese Voto No Vuelva A Macri Se Vuelca Hacia El Proyecto Nacional Popular Que Podamos Construir Con Todos Los Sectores Que Reivindicamos 12 Años De Gobierno Kirchnerista Y Que Estamos Dispuestos En Esa Reivindicación A Construir Un Amplio Acuerdo Nacional Popular Feminista Y Que Tenga Y Vuelva A Ponernos En El Camino De La Inclusión Social De La Recuperación De Derechos Por Parte De Los Argentinos Para Vivir Más Felices Esto Creo Que Debería Ser Con Cristina Como Conductora De Todo Este Proceso Y Como Cabeza Visible De Ese Proceso Si No Es Como Cabeza Visible De Ese Proceso Que Sea Así Con Cristina Como Conductora Trabajando Y Escuchando Y Viendo Cuál Es la Mejor Propuesta Que Se Puede Alcanzar Y Se Puede Terminar Con El Liberalismo Si o Si Porque Si No Lo Vamos A Sufrir Y Lamentar Mucho Por Muchos Años Y Se Puede Digamos Como Decirte Mover El Timón Hacia Al Lado De La Soberanía Estamos A Tiempo Yo Creo Que Si En Ese Sentido Recuperar Porque Son Medidas Políticas Si Es Cierto Que El De Desendeudamiento Va a costar Mucho Volver A Ponernos En En Sintonía Lograr Un Nivel De Desendeudamiento Como El que Hicimos Durante Los 12 Años Del Gobierno De Néstor Y De Cristina Pero Hay Otras Muchas Medidas Que Tienen O Son De Índole Político Y En Esas Condiciones El Cambio Es Más Rápido Y Más Efectivo Verlo En Poco Tiempo Una Medida Económica Hablando De Soberanía Hablando De La Política Que Nuestro País Hoy Instrumenta Con El caso Malvinas Y Como Históricamente Se Manejó Argentina Con Esa Situación Se Va A Ver Mucho Más Rápido Ese Cambio Más Allá De Terminar De Hablar De Flexibilización Laboral Permitir Paritarias Libres Permitir Y Fomentar El Consumo Interno Esas son Medidas Que se Van A ver Más Rápido Y Que Pueden Repercutir En El Tiempo Hay Otras Que Van A tardar Más Y Si Va A ser Muchos Años De Ponerle Trabajo Inteligencia Para De La Manera Más 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 Rápida Podamos Volver A Recuperarnos Económicamente Claro Sarkozy Creo que Era el que Le decía Cristina Decía sobre Cristina Ella sabe Cómo salir De una Crisis Escuchémosla Y Tenía Estas Miradas ¿No Ariel? Esperemos Que Así sea Que la Gente No Se Quede Con El Chanto Del Presidente En el Teatro Colón Y Que Sepa Mirar Más A Fondo Qué Es Lo Que Ha Pasado En Esta Cumbre Del G20 Y Con La Presencia Argentina Y Qué Es Lo Que Hizo La Argentina Bueno Esto Que Compartíamos Con Ariel Muchas Gracias Ariel Por Además Quien Coordina En Instituto Patria La Comisión De Integración Regional Hasta Las 15 Hacemos Aquí En Conexión Abierta La Rosada No Se Mancha ¿Todavía No Nos Seguís En Twitter? ¿Qué Estás Esperando? Acá En Arroba La Rosada Radio Te Vas A Interar Lo Que Otros No Te Cuentan Pero Claro ¿Dónde Más Que La Rosada No Se Mancha Que En Las Piernas Escucha Lo Que Tenemos Para Vos ¿Quieren Rock? Como Un Pájaro Que Vuela Alto Y Ve El Río Que Se Va En Las Rocas Son Música En El Alma Muchas Veces Voy Voy Te Extraño Tanto Amor Siento Mi Pecho Vacío Que Se Llena Con El Mar Y Hacia Avalancha Con Sus Olas Muchas Veces Voy Puedo Aparecer Un Poco Ausente Lo Admito No Siempre Quiero Ver La Realidad Para No Entristecer No Quiero Llorar De Nuevo Prefiero Volar Sentí Mi Corazón A Vezes No Late Cuando Escucho La Razón Que Envenena El Hue Puedo Parecer Un Poco Ausente Lo Admito Por Siempre Quiero Ver La Realidad Para No Entristecer La Realidad Para No Entristecer Muchas Veces Ahí Voy Me Escapo En el Río Con Vos Imagino Que Todo Puede Ser Hay Una Luna Que Sale Y Es Para Mí Muchas Veces Ahí Voy Me Escapo En el Río Con Voz Imagino Que Todo Puede Ser Hay Una Luna Que Sale Y Es Para Mí Y Es Para Vos La Chusma Así Se Se Lama La Banda Que Está Aquí Con Nosotros Esta Banda De Flores Que Nació Allí Por Agosto Del 2006 ¿Cómo Estás? Bien Bien Muchas Gracias Por El Espacio Sele Y Acá Estamos Bien Trabajando Mucho Con La Chusma Ahora Terminando Una Trilogía Y Con Varias Fechas Así Que Felices Bien Contanos Un Era Chusma Bueno La Chusma Trata De Rescatar Algunas Voces Que Han Querido Ser Desprestigiadas En Un Momento Más O Más Más En Los 40 En Los 50 En Los 30 La Chusma Era Como Hoy Decir Los Negritos Cabezas Los Guilleros Y Un Poco Esa Era La Idea Rescatar Esas Voces Y Y Bueno Poner Poner Bandera Ahí Digamos Contanos Guitano En Bajo El Coyo En Trompeta Agustín En Saxo Semilla En El Baile Y Bueno Yo En Guitarra Y Vos Bien Y Cómo Se Sobrevive A Tantos Años Siempre Fueron La Misma Formación No La Verdad Que Cambiamos Bastante Quedamos Con Lelo Hace Tantos Años De hecho Veníamos Tocando Desde Otros Proyectos Previos Y Y Bueno Después Hubo Movimiento En principio Éramos Un Trío Y Luego Fuimos Mutando Pasaron Muchas Personas Muchos Amigos Que De hecho Hoy Siguen Viniendo De Invitados A Formar Parte De Algunos De Los Shows Y Pero No La Verdad Que Mutó Bastante De hecho Sigue Mutando Y Bueno Es Un Poco Una Transformación La Música No Si 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 Además Que Bueno También Es Como Es Un Proyecto Que Le Dedicamos Bastante Y Bueno No Todo El Mundo Puede Sostenerlo Tantos Años Y Más Que Al Ser Independientes Estuvo A pulmón Entonces Estoy Poniendo Poniendo Tiempo Plata Y Bueno No Todo El Mundo Lo Banca Siempre Pero Parte De La Música Independiente Que Bueno Por Estos Años Me Imagino Que Ustedes También Lo Han Padecido Si Si Bueno Como Hablábamos Con Lombriz Acá Un abrazo Para Lombriz Que bueno Que tuvimos De arde baja Nuestra fecha De fin de año Cosa que no nos pasó Nunca Digamos Hace No sé Con Lelo Hace más de 20 años Que tocamos Y siempre Es un clásico Abrir el año Con una fecha Nuestra Y cerrarlo Y este año No podíamos La verdad Y vemos que Muchos compañeros Muchos colegas Les está pasando Lo mismo Y es como Una catástrofe Cultural Digamos Es como un vaciamiento Es parte del vaciamiento De la cultura De la ideología La gente no tiene Para salir Es lo primero Que recorta Lamentablemente La gente En el tiempo En el que la pasa bien Porque cuando uno va A ver un recital O al teatro O a las cuestiones Que tengan que ver Entre comillas Con la cultura Y con El entretenimiento Inclusive Es un espacio No quiero decir ocio Pero es un espacio De disfrute Uno va porque disfruta Y lamentablemente Es lo primero Lo que más disfruta Sí, sí Tal cual Y también creo Que también Por lo menos Nosotros tratamos También como es un medio De comunicación Una banda Y hay como un espacio De reflexión Un espacio De repensar El mundo Y es una pena Que todo ese tipo De eventos artísticos Empiecen a A tener Menos Menos Maneras De poder ser solventado Entonces Es como que Golpea mucho A la cultura Y a eso Al repensar El mundo Es como un espacio De encuentro Y de debate Hasta ¿Qué definición? Perdón Yo quiero poner en graph Lo que acaba de decir Recién Una banda de música Es Es como un medio De comunicación Es una definición Yo creo que no todas Porque por ejemplo No creo que esté de acuerdo Con vos Chano Claro La verizo menos Creo que esté de acuerdo Con vos Pero en algún punto Es como decir Ponele Tinelli es un medio De comunicación Y capaz que estaría Con Chano ¿No? Vos lo ves Bueno no sé No sé Pero digamos Es como En el auto Por lo menos Claro Pero por ahí Hasta las bandas frívolas Bajan esa data ¿No? Como que Cada uno baja Una data en su vida ¿No? Y también es como Tomarlo como propio Digamos Estás diciendo algo Por más que digas No sé Estoy enamorada De mi novia ¿Qué? Y a ella le gusta Ella también Ponele Estás diciendo eso ¿Viste? Y no estás diciendo otra cosa Hay como una bajada ¿No? Y creo que Que sí La verdad que Y nosotros lo tomamos Como bandera Y como Tratar de ser responsable ¿No? Con las cosas que decimos Y comunicamos Así que bueno Por eso siempre Nos hallamos Con las radios ¿No? Porque bueno Es un medio Claro Y sí Diría El Marshall McLuhan De la comunicación El medio Es el mensaje ¿No? Entonces digo El tipo de forma De la que uno transmita Es parte Y compone ese mensaje Y es fundamental Queremos escuchar A la chusma Bueno Vamos con un tema Sé que cambia bastante Lo que es hacer Aquí No es lo mismo Que escuchar de disco Pero a nosotros Los acústicos Nos gusta Bueno Buenísimo A mí también Así que vamos Vamos Un tema que se llama Acción Acción ¿Quién nos va a proteger? El mundo se muere hoy Se agranda la tristeza Va San cosas que hacen mal En las personas En vos, en mí y en vos Mueren peces Mueren hombre Muere la ilusión De creer que el mundo Es mejor Las palabras Te cuentan Cosas Que no son Vos, verdad El lenguaje No dice hoy La acción Decide lo que haces Si sos Las palabras No Que haya amor En los cuerpos Para vivir Que haya amor En los cuerpos Para vivir Para vivir Y en tu alma Con la culpa El miedo En el cuerpo Va Secando tu horizonte Vuela Hasta donde quieras Ver a tu mente Y en tu alma No hay límites No hay límites Ni tiempo Y la acción Decide lo que haces Y sos Las palabras No Que haya amor En los cuerpos Para vivir Que haya amor En los cuerpos Para vivir Para vivir En vos En mí Y en todos Muy bien Muchas gracias Bueno, gracias Gracias Me gusta mucho Esta fuerza De lo que se pone en palabras Me veo Parte en las letras De ustedes Del compromiso Que asumen Y cómo es Esta relación Que tienen ustedes Con sus públicos Con sus seguidores Esperan eso Yo hace Que estamos 2018 Desde el final Del 2015 Vengo Profesando Y diciendo Se viene una etapa Muy fuerte Para el rock En tanto el rock Para mí Los mejores momentos En la historia En la Argentina El rock Son los momentos Más tristes De la historia Argentina O sea Charlie surge Decía hace poco Cantando Rajuña las piedras Más allá de que surge Es un momento muy fuerte Y de mucho compromiso Claro Sí, sí Como así Digamos Lo que fue el rock En los 90 ¿No? También una estancia Tuvimos lamentablemente 12 años En los que bueno El rock Estaba muy bien Claro No se necesitaba Y capaz No sé O sea Sí tenía Bueno Ahí surgen quizás Artistas Hablando de otras cosas ¿No? Del momento Por el que la Argentina Bueno Estaba pasando Pero de repente Como que la protesta Enciende un poco más ¿No? Claro Y esta instancia Empieza A volver a reflejar Ese tipo de cosas Y que ustedes Están en ese camino La verdad que Lo vemos Más aún O sea Hoy estamos como Retomando Letras Que por ahí eran Del 2003 O 2004 O 2001 Mismo ¿No? Que viene más De esa época ¿No? De épocas de crisis Que por ahí Hasta en un momento Las dejamos de cantar Porque por ahí No sucedía eso Y hoy es como Que empieza a explotar Toda esa Esa oscuridad Digamos Y Social ¿No? Sí Y lo vemos también Como un refugio ¿No? De repente por ahí Nos va O sea Tuvimos que darle De baja la fecha No tenemos una moneda La verdad nos va Como el culo Digamos Por decir mal y pronto Pero Estamos nosotros fuerte Y lo vemos como Un espacio Que nos puede salvar Digamos Es nuestro refugio ¿No? Y por más que el mundo Se caiga a pedazos Nosotros tenemos Ese espacio Que nos encontramos Con pares Que por ahí Pensamos similar O tenemos ganas De transformarnos Y transformar al mundo ¿No? Claro Y eso creo que es El contacto con la gente ¿No? Como que se da Ese ida y vuelta De Algo nos convoca Ahí ¿No? Y se da Una cosa linda En el vivo Como que hay una Una paz No sé Una alegría Una Por más que todo Sea mía Se caiga a pedazos ¿No? Pero estamos Ahí juntos Digamos eso ¿No? Como un Unirnos Algo que nos une Y es nuestro refugio Nuestro espacio Donde nosotros Podemos Ser libres Digamos Y de repente Afuera nos matan Por eso Por querer ser libres ¿No? Exacto ¿Y cómo sanan las mentes? Bueno ahí está Es un poco eso ¿No? Es como un grito De libertad también ¿No? O sea El hecho De poder sanarnos De poder Salir de esa enfermedad social ¿No? De ese mundo Tan cerrado Y tan Egoísta Que se quiere ver O se quiere imponer ¿No? Mediáticamente Y Y un poco bueno Es replantear eso Y Y Y dar otras Otros puntos de vista De hecho Esta trilogía Se llama Nalai Mapuj Y son Nombres de las comunidades Nalai quiere decir Sol en toba Mapuj es tierra En mapuche Y Uj es sol Es luna En maya Y es un poco Dar otro punto de vista ¿No? De la historia De la realidad social ¿No? Me tocó estudiar sociología En la UBA Y Y Y la verdad que bueno Me fui como Como un poco estafado ¿No? La abandoné No No me pareció Que era Que era Digamos Es sociología alemana Y sociología inglesa ¿No? Claro Nunca se planteó Creo que pocos Autores latinoamericanos Vi Y menos aún Pocos autores Aymara O autores quechua O O ese pensamiento Ni está en el juego Es como que Te plantean solamente La ideología alemana Es como casi Un nazismo Cientificista Me pareció Claro Y bueno Imagínate que los argentinos Tenemos problemas En la revisión De la historia Exactamente Ni te digo lo que nos pasa En las otras ramas De años y años No vamos a culpar también A la pesaderencia Que falta A la pobre pesaderencia Claro Que le sigan amontonando Cosas de las que no quieren Hacerse el cargo ¿No? Y por qué Arriban En Alayma Poo O sea Contame Cómo es eso Bueno Un poco eso ¿No? Como para salir Un poco del punto de vista Tan mediático Creo que la ciencia Es parte Es un medio Comunicación enorme Es como un gran clarín Que se impuso Y hoy repetimos Como Esas cosas Cientificistas Como si fueran reales ¿No? O sea Pienso luego existo Digamos Y la verdad Que creo que todos Existimos Desde el primer momento Que nacemos Somos igual de importantes No hace falta Decirle a alguien Lo importante que somos Ya lo somos Y creo que las comunidades Tienen un contacto Con Con la humanidad Diferente ¿No? No es que alguien Quiere ganar Ni Y creo que el occidente Plantea ese punto de vista Más de Bueno Vos sos ganador O perdedor Vos sos pobre O rico Sos blanco o negro ¿No? Desarrollado O subdesarrollado Claro ¿No? Tal cual Sos hombre o sos mujer ¿No? Y todo pelea Y en realidad Somos uno Y creo que las comunidades Tienen más bien Ese punto de vista De que todos somos uno Tanto las comunidades africanas De Asia Más bien las explotadas ¿No? Casi todas las comunidades Que han sido Aniquiladas Digamos Tienen ese punto de vista De que El mundo es uno Y el otro es como uno Y esa es un poco la idea ¿No? Rescatar esas voces Y romper un poco Con esa estructura Tan Tan Separatista Digamos Del occidente Ese era un poco Bien Bien Nos exigen Los tiempos de radio Hacer un pequeño corte Musical Pero estamos aquí Con Cholo De La Chusma Así que vamos a hacer Un pequeño corte Y enseguida Vamos a tener Tenemos otro tema Sí, sí Tenemos otro tema Y vamos a seguir Hablando muchísimo Con esta banda Que me encanta Me encanta Así que Hacemos un pequeño corte Y seguimos con La Chusma Aquí en Conexión Abierta No te pierdas El próximo bloque Ya seguimos con La Rosada No Se Mancha Con Diego Brancatelli Renovar el alquiler Siempre era una preocupación Cambié inmobiliaria Varias veces Siempre me pasaba lo mismo Y no quiero que haya Más especulaciones Necesitábamos Que alguien se ocupara De nosotros Entonces la municipalidad Nos acompañó En Berazategui Creamos una inmobiliaria Municipal Para regular el mercado Siempre con reglas claras Municipalidad de Berazategui www.berazategui.gov.ar Sames Provincia Ya está cuidando A 8 millones de bonaerenses Y seguimos trabajando Para llegar a todos Si querés saber más Ingresa en gba.gov.ar Barra salud Buenos Aires Provincia Entre todos Podemos Más Todas las bandas Todo el andar Todo lo nuevo Y destacado Está acá En la rosada No se mancha ¿Dónde lo vas a escuchar Si no? Prendete a Conexiónabierta.com.ar Y escuchá Lo mejor del rock argentino De la mano De los que saben De chico caminaba Algunas calles Que hoy no Diego Brancategui Reconocer Aunque si recuerdo Su olor Que era tan especial Y particular Que Las chicas saltando Seguimos aquí Con la chusma Con Agustín Porque Yo le decía recién Fuera del aire Todos apodos Tenemos Todos apodos O sea Está Cholo Coyo Lel Lelo Lelo Pero igual Sabés que Cuando éramos chicos No sabía ni él Que quería decir Lelo Así que imaginate Cuánto hace que le decimos Lelo ¿Y cómo se llama? Gabriel Gabriel Bueno Gabriel Yo le digo ¿Me pueden decir los nombres? Le digo Fuera del aire Porque ¿Cómo es esto? De que se llamen así Bueno Asumo que es parte de la identidad También ¿No? La verdad que Fue dando de casualidad Digamos A mí me dicen Cholo También de los 13 años En la escuela Bueno Lelo Imaginate que No sabía ni que quería decir Al Tano también Lo conocimos como Tano Es más A veces ¿Cuál es su nombre? No sé Capaz Viste Lelo Tano Claro El Tano El Tano Así están como todos Sí, sí El Coyo también Claro Semilla En el baile Semilla Sí, Semilla Pero se fue dando así La verdad que Nos llamamos así ¿Qué es el baile murguero Que hace Semilla? Hablando de Semilla Bueno Tenemos alguna Digamos Tenemos varios estilos musicales Sí Y entre eso Incorporamos a la murga ¿No? Que también es como un movimiento social Interesantísimo ¿No? Es como una Un centro cultural abierto Digamos ¿No? Entonces Bueno Incorporamos Definiciones que estoy teniendo De esta charla Bien Me gusta Me gusta Sí, muy Muy de pueblo Sí, muy de pueblo Y la verdad que suceden muchas cosas En la murga ¿No? Como que Muchos contactos que después van Quedando en el transcurso del año No solo en febrero Y Se juntan los grandes Con los chicos O sea Es como No sé Supracultural No sé Hay muchas cosas Muchos encuentros De la gente baja La gente de clase media Claro Es como un encuentro muy Es muy rico culturalmente Y todo sin Un Un propósito Que solamente El hecho de Reproducir la cultura ¿No? Y eso creo que tiene un valor Simbólico importante ¿No? Porque a nadie les pagan nada Al contrario Claro Ellos se arman sus levitas Por más que no haya una moneda ¿No? Como las bandas Digamos Y creo que eso es importante ¿No? Generar algo A pulmón Bueno En un mundo que es justamente Más bien Mercenario ¿No? Claro Entonces se generan Cosas muy buenas En la murga ¿Y a dónde ¿Cuál es el horizonte? ¿A dónde apunta La chusma? ¿Qué Digamos ¿Qué Anhelan? ¿Qué sueñan? ¿Qué ¿Qué proyectan? ¿Cuál es el horizonte De la chusma? Creo que Bueno El hecho de seguir vivos Es fundamental Para poder seguir Nosotros Aprendiendo Digamos Relacionándonos Con otros Con otros pares Que también Piensan similar O Quieren repensar La historia Digamos Pero no No es que tenemos Grandes Ambiciones Digamos Ya con el hecho De estar vivos Y seguir tocando En los lugares Que estamos tocando hoy Ya Es demasiado Nos están pasando Cosas buenas Y que eso Siga sucediendo La verdad Que nos hace felices Así que Mientras sigamos vivos Y estando activos Como lo estamos Encantados Ojalá pueda Seguir sucediendo Y tiene Es feo Lo que yo pregunto Me hace la abogada Del diablo Pero ¿Tiene precio? ¿Consideras que Bueno Que si de repente Mañana te dicen No, mira Componete un tema Hablando de La esperanza La fe Que Es un mundo mejor Es posible Ahora Digamos Como esto Date vuelta así Y te pongo Te pongo a tocar En un super festival Que organiza la ciudad Biri, biri, biri ¿Tiene precio eso? La verdad Nunca Nos hallamos Con ese tipo De festivales Hay un circuito Que uno puede entrar Digamos Y entrar en esos Subsidios O O más Relacionado Ahí Pero No tendríamos Mucho que hacer Ahí No 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 nos hallamos Digamos No No es parte Deleces Claro No tendría sentido No 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 sentimos Muy cómodos En ese tipo De estructuras Digamos Preferimos De hecho Bueno Tocamos mucho También en los barrios O en festivales Y la verdad Que Nos sentimos Más cómodos Con esa gente ¿No? Que por ahí Con una estructura Más Grande O más cerrada También ¿No? O de la elite Digamos No 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 tendríamos Nada que hacer Digamos Ahí Como que No De hecho Nos pasó En algunas Entrevistas Por ahí Muy Mediáticas Que Uh Mirá Ahí Uh Llegamos Y era un garrón Estar ahí Porque No No había mucho Que hablar ¿No? Por eso está buena Esta charla ¿No? Que no siempre Sucede ¿No? No todos los medios Quieren Esto ¿No? Repensar Así que bueno Gracias Gracias a vos Gracias a vos Bueno Y ahora te quiero Escuchar Bueno Vamos a exprimirlo Al máximo Agustín Yo le voy a decir Agustín Es un muy lindo Nombre además Así que Agustín ¿Qué tema vas a hacer? Bueno Un tema nuevo Que se llama Como un tonto Bueno Muy bien Iba cantando Las estrellas La luna Y el sol Con voz De repente Pasó algo Y se apagó La luz Y lloró de arena En la playa Con voz Me imaginaba En mí Ahí te vi Una vez más En mí Como duelen Cuando duelen Los problemas En el corazón Que algún día Que algún día Podamos estar Un poco más Juntos Para amarnos Solamente Solamente para amarnos Solamente para amarnos Un corazón No más 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 Muy bueno Lo dejamos ahí Como que termine Para que después quede Perfectito El grabado El grabado del programa Buenísimo Buenísimo Que bueno Que después En el canal De conexión abierta Ah Bien Bien Buenísimo Y después lo compartimos Hacemos un guiño Para todos los seguidores Que lo puedan Tener Y conservar Contame un poco Si tienen fechas Si Tenemos Mañana Vamos a estar En el emergente De Acuña de Figueroa A las 10 De la noche Más o menos Con entrada gratis Estamos el viernes Vamos a estar en Santana En Ramos Mejía También con entrada gratis Tipo 2 de la mañana Así que es una fiesta Reggae Va a estar bueno Así que A todos los amigos Del oeste Y para los amigos De Martínez El 21 de diciembre Vamos a estar en City Bar También con entrada gratis Así que Por la crisis económica Muy bien Nos adecuamos Difícil Porque en realidad La música Bueno Como ya sabemos Debería Ser Un trabajo Que se pueden dedicar Y algo que uno pueda consumir Y tener Y bueno Y lo que veníamos hablando Hace un rato Claro Contame un poco Cómo fueron Estos años Desde el 2006 Ya llevan 12 años Sí Juntos Y años De muchos cambios Tecnológicos Sí, sí, sí Tal cual Y eso Cómo influye A la banda Bueno Bien Tratamos de No somos de la generación Más bien de las Compus Del CELU Pero bueno Tratamos de Ubicarnos Digamos En las nuevas etapas Yo por mucho tiempo No tuve CELU Y como que Me sentía Como desplazado No tenía redes No Y en un punto Bueno Empecé a abrirme Espacios Para estar en comunicación Digamos Porque la comunicación Iba por ese lado Claro Parte de lo que también Los medios proponen Y esperan hacer Con las personas Sí, tal cual Y bueno También uno va transitando El mundo Y bueno Hay que adecuarse Digamos Usamos las redes Para promocionarnos De hecho No hay hoy otra manera Claro Y bueno Pero es muy fructífero También Sí, sí La verdad que sí Habría un lugar Muy importante Sí, sí, sí Es necesario La verdad que es necesario Tenerlo Porque es el espacio Donde podemos Antes por ahí Pegábamos Pegatinas O flyers Hacíamos mucha Esa militancia Callejera Digamos Pero hoy no Hoy más bien La militancia En ese sentido Pasa por Por bueno Subir algo en Instagram Una historia Viste O algo que esté activo Y mostrar a la gente Que hay movimiento Bien Contemos cómo son las redes Así la gente Los puede seguir Como yo Que ya se ha seguido Ahora de la banda Buenísimo En Instagram Los encontré Con algunas A además O sea Sí La chusma A Creo En Facebook En Facebook La chusma rock La chusma rock En Facebook Bien Y también hay En YouTube Subimos todo En Spotify Están todos los discos Bien Es la chusma Y doble A No voy a decir Que termine en triple A Sino voy a decir Es la chusma La chusma Y dos a más Dos a más Que tampoco va a más Me gusta Pero bueno La chusma Vamos a decir Ahí está Ahí está Ahí quedamos Así la podemos definir bien Y todo nos gusta Bueno Agustín Muchas gracias Gracias por haber venido Hermosa charla Hemos tenido Grandes definiciones Yo digo Si alguien Está viendo esto Tome nota Yo he tomado apuntes De las definiciones Que he tenido aquí Con Agustín Charlando Y bueno Espero que vuelvan Que ven un año mejor Y sigamos hablando De estas cosas De lo que esté pasando Porque igualmente No hay que Nosotros mismos No tenemos que apagar Los micrófonos Sí, sí Tal cual Tal cual Creo que de eso se trata De unirnos un poco más Y hacer la fuerza Desde las bases Muy bien Así que a seguir Las fechas de la chusma En las redes van a ir Publicando las fechas Sí, sí, sí Ahí todo Y los vamos a subir Así que ahí Fecha a fecha Para que los puedan seguir Y bueno Los esperamos ya El año que viene Aquí en La Rosada No se mancha Como no Muchas gracias Bien, nos despedimos Con un tema El tema va a ser Fuego ¿Este Fuego de qué disco es? Fuego es de Mapu Es de Mapu Muy bien Así que nos despedimos Con Fuego Seguí a los chicos De La Chusma En sus redes sociales Y hasta las 15 Seguimos aquí En La Rosada No se mancha Estás escuchando La Rosada No se mancha Si me equivoco En lo que hago Sé que es Porque el camino No está marcado Mienten Las palabras Mienten A la acción Que anda sola Haciendo Mienten Las palabras Mienten A la realidad Que es un invento Si es con amor Juego, amor El río Desarma El barro Y la fluidez Del mar Que está Siempre Ahí Sin tu ley Mienten Bye Mienten, las palabras mienten A la acción que anda sola haciendo Mienten, las palabras mienten A la realidad que es un invento ¿Todavía no nos seguís en Twitter? ¿Qué estás esperando? Acá en arroba la rosada radio te vas a enterar lo que otros no te cuentan Porque las mascotas también son parte de la familia En nuestra ciudad tenemos una clínica veterinaria municipal gratuita Y con guardia para urgencias las 24 horas Además contamos con un servicio de vacunación antirrábica, castración, desparasitación Y una red de adopción responsable para que ningún perrito se quede sin hogar Un cálido sol de invierno te invita a conectarte con la naturaleza Con los sabores Una tierra de aventura De cultura De mágicos momentos San Juan celebra los vínculos Venite a San Juan En la ciudad autónoma de Buenos Aires Vivir mejor Es ley Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires www.legislatura.gov.ar Cada vez son más los que pueden progresar Y tener una casa propia con el crédito hipotecario social del Banco Provincia Porque gracias al sistema de ahorro previo Podés tener tu casa con mínimos requisitos y cuotas más accesibles Conoce más llamando a nuestra línea de atención exclusiva 0810-222-0559 Banco Provincia Me interdé profundidad desde el azul Y me anclé acostumbrado a morir Me dormí pero el agua me abrazó Desperté con las escamas en mi piel Y algo cambió La magia del avión Hundirse o nadar Nada Descubrí las blancas en mi ser Y nadé con las membranas en mis pies Conocí toda la fauna de ultramar Y sentí que había vuelto a nacer Y algo cambió La magia del adiós Mi única opción Nada La magia del adiós La magia del adiós La magia del adiós Esta noche La magia del adiós La magia del adiós La magia del adiós No sé por la cara No sé por la cara No sé por la cara Nada, nada Océano, la magia de la dios Mundice o nadar Me hizo evolucionar Y ahora soy Aquaman El rey de Ultamar Mundice o nadar Nada, nada Nada, nada Nada Dani Moyo es el autor de esto Me parece que es el hombre del día Y no sé si no va a ser del mes Hola Diego, sos muy generoso con tus palabras Te lo agradezco Pero quiero como abrazarte a la distancia Nos vamos a hablar con el presidente Temperley Hernán, ¿cómo están? Buenas tardes ¿Cómo están? Buenas tardes Tenemos a Luis Islas Un ex jugador, un ex arquero Que va a quedar en la historia del fútbol argentino Buenas tardes Un placer hablar con vos Todos los protagonistas pasan por La Rosada no se mancha Te contamos lo que otros no te quieren mostrar Seguimos aquí en La Rosada no se mancha Y vamos a hablar respecto al superclásico Más largo de la historia, además de todo Y vamos a hablar con un genio de esto que es Ale Guindo ¿Cómo estás Ale? ¿Cómo andás? Un beso grande para vos, para todos por ahí Gracias, Ale, ¿se juega o no se juega? Parece que se juega Por ahora se juega en Madrid Lejos de casa, digamos Lejos de casa Pero bueno A ver, a mí me parece que es una movida Más que nada ya le buscaron al lado A lo político barra económico Porque les conviene que sea en Madrid Ya las entradas están totalmente agotadas Entonces les conviene Hace un rato, por ejemplo Se dijo que ya estaban las entradas agotadas Y que la hinchada de Boca va a poder estar Con la de River en el estadio En los lugares, por ejemplo Uno puede estar sentado al lado de Un hinchada de River con uno de Boca Vamos a ver cómo se pueden comportar, digamos Es raro, por lo pronto Pero ya todo esto también empezaron A ver cómo arman los equipos Porque ayer ha jugado Boca Ha estado con suplentes River ha jugado también con muchos suplentes Entonces ya están con los dos en la cabeza Pensando en lo que puede ser el domingo Yo creo que ya está confirmado El domingo desde las 16.30 Ahora de Argentina En Madrid la final de vuelta Porque esto es una realidad La ida se jugó en la cancha de Boca La vuelta en la cancha de Real Madrid Una cosa bastante rara Pero van a estar jugando lo que es River Boca Del 2 a 2 de la ida que fue en la cancha de Boca ¿Y qué palpitos tenemos? ¿Cómo está el ánimo? Bueno, hoy más que nunca es un 50-50 Esto lo digo por el hecho de que Cuando se jugaba en la cancha de River Yo te decía un 51-49 para River Y después cuando se jugó Por ahí se decía que se jugaba más tarde Que Boca tenía un jugador menos Que Pablo Pérez no iba a poder jugar Ahí sí tenía por ahí mucha ventaja River Hoy en día está un 50-50 Porque River está intentando recuperar a Scoco Por ejemplo, que tiene una lesión Pero que llegaría muy justo con el partido En Madrid Mientras que Boca puede recuperar a Pavón Que también es una pieza clave para el equipo Y puede recuperar Ya lo recuperó Porque ya ha jugado al arquero Esteban Andrada Entonces me parece que es una ventaja Muy poca por ahí para Boca Porque tiene una ventaja más Porque ha recuperado a Pavón Ha recuperado a Andrada A River no puede tener a Borré Unos jugadores más importantes Pero están casi un 50-50 en esto Y Ale ¿Has visto las palabras del presidente? Sí, las he visto Creo que al presidente Se le escapó de las manos Porque Se le escapó la tortuga, digamos Es que desde que empezó todo este problema Macri quería jugar el partido Por el hecho de que Si el partido se jugaba De haber un ganador Y si iba a tapar todo esto que pasó No se iba a hablar tanto Realmente ha fallado la seguridad Esto obviamente Fuera del plano político Sacando Lo que había dicho Burrich De que iban a poder controlar muy bien El Boca River Después, bueno No han pagado por ahí los platos Rotos, digamos Sacando lo que es el ministro de seguridad Lo demás no lo han pagado demasiado Y la realidad que Al jugarse el clásico en Madrid Y un poco se le escapó a Macri de las manos Porque al no jugarse En Buenos Aires Quedó como La marca de que la seguridad No puede controlar un espectáculo deportivo Y más que seguramente En Madrid Esté todo bien Porque van a poner seguridad Pero además en Madrid Mucha de la gente que compró Esta entrada Son la gente que va habitualmente A mirar a Real Madrid Que está sentada en su palco Mirando el partido Como si fuera Un evento Un espectáculo deportivo Esto Por ahí tapa un poco De lo que es el fútbol acá Pero bueno En este caso Yo creo que Macri debe estar Bastante disconforme Con todo lo que es La organización Pero bueno Ya está decidido Que se va a jugar En Madrid Y también obviamente El dolor De todo lo que es la seguridad Porque cuando se retiraban Por ejemplo Los presidentes de los dos equipos Angelisi y Donofrio El presidente de la FIFA Que vino A ver todo esto Que es Jenny Fantino Más el psiquitapia La gente lo escupía La gente lo agucheaba Así que en eso Ha fallado muy fuerte La seguridad Otra vez ¿No? Sí Otra vez Viene fallando Habitualmente En el fútbol argentino Pero eso también pasa mucho Porque es el Boca River Habitualmente En el fútbol argentino Es ya está común Que un micro Reciba piedrazos Botellazos Pero bueno En este caso También se estiró Bastante más Porque era el Boca River ¿Y cómo quedó La situación de River? ¿Es culpable Según la Conmebol? Sí River ya ha tenido Su cargo de culpa Va a tener Una sanción económica Muy grande Igual para un club Ninguna sanción económica Es grande Va a tener Dos partidos En el Monumental A cancha cerrada O sea va a poder jugar Pero sin su público Que eso por ahí Es lo que más duele Porque no va a tener Entrada a dos partidos De Copa Libertadores Y para mí la sanción Por ahí más dura Que es obviamente Jugaba en Madrid El partido Porque al no jugarlo En la cancha de River Pierde tanto la gente De River Los verdaderos Hinchas de River Como también pierde Todo lo que es La dirigencia de Orofrio Porque juegan De local en Madrid Entonces es una pérdida Bastante importante Y ayer cuando jugó El partido contra Gimnasia La gente estaba Muy crítica Con lo que es La Barra Brava Y obviamente Lo que se llama La denominada Borracho del Tablón Toda la gente Que estaba alrededor De la cancha Estaba totalmente En contra de esto Y obviamente Abucheando a lo que son Los Barra Bravas Pero esto me parece Que dura hasta acá Después gane Boca Gane a River Van a seguir igual Igual tienen filiales Digamos en España Hay muchos argentinos Que viven allí Y tanto River Como Boca Tienen filiales Tienen hinchadas Allá O sea tienen hinchas Argentinos Que viven allá Digamos Con lo cual Tampoco es que quedó Muy perjudicado River ¿No? Hay un poquito De astucia También de jugadores No lo van a jugar En Hong Kong Digo Lo juega en España Que es un parguis Con muchísimos argentinos Y además Donde River Tiene filiales De su club Sí Pero hay más hincha de Boca Hay muchos más hincha de Boca Hay una realidad También en todo esto Que la localía Y a veces No lo puedes negociar Porque la cancha de River Es la cancha de River Han logrado millones De cosas ahí Y jugar en Madrid Es un lugar En donde Lo pone imparcial Para los dos Una cancha Como se dice Neutral Y bueno En este caso A mí me parece Que a River Pierde Porque también El no tener Toda la hinchada El ya haber Hinchas de Boca El ya haber Hinchas neutrales Como puede ir un hincha Por ejemplo A Rana Madrid A ver el partido Creo que eso Le puede dar Un poco de Distancia A lo que era Por ahí jugar En la cancha En la cancha de River Con millones De personas Hinchando todas Para un mismo lado Claro Vale Y como Como fue la situación Como queda River Para O sea River Necesita ganar Esta final Para volver a participar En las Libertadores Y Boca también Claro Es así Es así Porque River Tiene una mala campaña Anterior En el campeonato local Y obviamente No ha tenido La posibilidad De ganar La Copa Argentina Que era otra De las chances Porque ha perdido Contra Gimnasia Entonces El que gane Va a tener la posibilidad De clasificar Obviamente Para la próxima Copa Y después Obviamente Se verán Como son los cruces Porque hasta Se puede dar Un cruce De Supercopa Argentina Esto será Mucho más adelante Porque también Puede ser El ganador Del torneo Así que esto Se verá Luego A ver Que es lo que pasa Yo creo Que no va a haber Boca todavía Tampoco está Clasificado Para la siguiente Copa Libertadores No Porque la Copa Libertadores 2019 Ya tiene sus clasificados Que si Boca está clasificado Ah Boca Si está clasificado Claro Pero esto sería Para la 2020 Que ya se arma Casi un año antes Entonces ahí es donde Todavía no está Clasificado Bien Y River No está clasificado No River no River tiene que ganar La Copa Estas Libertadores Que están jugando En este momento Porque la otra chance Era ganar la Copa Argentina Bien Y esta fue la que perdió En Mar del Plata Claro La que perdió Con Gimnasia En donde van a jugar El jueves La final Entre Gimnasia Y Central En Mendoza Bien ¿Qué tema El fútbol argentino Aleguindo Creímos que ya No íbamos a estar Hablando de deporte Y si vos vieras No Si Siempre se va a hablar De deporte Yo te digo más El que gane El que gane Esta Copa Libertadores El que gane A Madrid No vuelve Para Buenos Aires El que gane En Madrid Se va Directamente Para Abu Dhabi Porque va a jugar El Mundial de Clubes Claro Todavía está La final Claro Va a jugar El Mundial de Clubes En donde Están Obviamente Los campeones De cada continente Pero A todo esto Hay que sumarle A Real Madrid De España Entonces Seguramente Lo más probable Casi siempre Llega un equipo De Sudamérica Con un equipo Directamente fuerte De alguno De los otros Que están compitiendo Que es A Real Madrid Muchas veces Han llegado Un mexicano Han llegado A otros países Pero En teoría Es Boca o River Contra A Real Madrid Y hay que ver Ahí que es lo que pasa Así que El que gana No vuelve Para acá Se va Para Abu Dhabi Porque La final Es el domingo Y el torneo Del Mundial de Clubes Arranca el miércoles Entonces No hay demasiado tiempo Tres días Nada más Y arranca el doce Pero en teoría La final del Libertadores No era el nueve Entonces No eran tres días Claro Ahí está la organización De que tuvieron que hacer algo Porque Un representante De Sudamérica Tenía que ir Claro Claro Y sí Qué terrible Qué terrible Bueno Ale Muchas gracias Nos estaremos viendo Ya el lunes próximo Y bueno Y a ver Sabremos Quién es El ganador Y quién va a estar Va a estar viajando El lunes El equipo ganador Cuando estemos aquí en contacto Igual un poco Como que se perdió El espíritu Ya lo hablamos acá El lunes pasado Y bueno Es como que El ánimo De los argentinos Está Bueno A nivel macrismo Digamos Y porque las cosas No van bien Cuando las cosas Van bien Es distinto Las cosas Al no ir bien Es bastante complicado Pero igualmente En los clubes Como que intenta Un poco taparse Ahora cuando se junta La política Y ganó el fútbol Y es bastante complicado Así que El equipo Como te digo El equipo que gana No vuelve Y el lunes que viene Ya tendremos campeón De lo que es Copa Libertadores Y el próximo lunes Ya tendremos Campeón En el mundial de clubes Que puede ser Algún equipo argentino Esperemos Esperemos Que así sea Bueno Te voy a contestar igual Si tengo ganas O no El lunes que viene Bueno Y ya veremos Ya veremos Ya veremos Ya veremos Bueno Aleguindo Muchas gracias Dale Salió un beso grande Para vos y para vos Estabas en contacto Aleguindo Pasado por aquí Hablando de esto Boca River River Boca Bueno ahora River sin cancha Ya quedó afuera En relación de poder jugar En su Campeona Tanto tristísimo Lo que ha pasado En el fútbol argentino Realmente Más allá Del lado Del que uno pueda estar Son No son enemigos Son simplemente Rivales En el fútbol Y uno lo toma así Y que pena Y que pena también Que los argentinos O por lo menos Una parte De los argentinos No haya podido Tener La madurez De lo lindo Que era Este deporte Que nos lo quitaron Estás escuchando La rosada No se mancha Cuanto las horas Y sé Que el tiempo No nos hace mal Tigre a la tarde Y al llegar Tu voz no se oye en mí Duerme la noche Cierro los ojos Descubrir De nada sirve andar así Sola y sin decir Pasan las horas Y sé Perdernos Puedes ser igual Nada me atrae Este lugar Tu voz no se oye en mí Puedo escaparme Y sentir Abro los ojos Descubrir De nada sirve andar así Sola y sin decir Sola y sin decir Sola y sin decir Tras de todo lo que vi Tu amor perdí Debe ser de nada así Sola y sin decir Rescubrir Dish . Yate Sola y sin Sola y sin Cuento a los días y sé Que el tiempo no nos hace mal Y de a la tarde y al llegar Tu voz no se oye en mí Puedo escapar de sentir A todos los ojos descubrí De nada sirve andar así Sola y sin decir Dar de todo lo que vi Tu amor perdí Debe ser andar, andar, andar Ver de todo lo que vi Tu amor perdí Debe ser andar, andar, andar Ver de todo lo que vi Tu amor perdí Debe ser andar, andar, andar Ver de todo lo que vi Tu amor perdí Debe ser andar, andar, andar Y de a la tarde y al llegar Debe ser andar, 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 andar Ver de todo lo que vi Tu amor perdí Debe ser andar, 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 andar Ver de todo lo que vi Debe ser andar, 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 andar Ver de todo lo que vi ¿Querés comunicarte con La Rosada no se mancha? Llámanos al 4300-9470 O te leemos en Arroba La Rosada Radio Tomando siempre lo mejor que se podía No le importaba el recipiente Si con quien Unificaba toda esta suerte Se puso oscura y empinada la colina Perdió la gracia Luchar siempre cuesta arriba Me pierdo las luces Pocas veces veo el sol Que cuando alejo a mi sueño de vos Por eso vuelvo a donde escapa el olvido A sentir el olor de mi río A patear las esquinas del barrio Y la plaza que espera Por volverme a ver Cantando Cantando Sin dolor Se puso oscura y empinada la colina A ver quién banca La cosa está jodida Me pierdo las luces Sin dolor 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 Se puso oscura y empinada la colina Perdió la colina Perdió la gracia Por suerte Y por suerte Forza Es un poder Sin dolor Sin dolor Sin dolor Sin dolor Sin dolor ¡Gracias! ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. En comunicación con Paula Penaca. Buenas tardes, ¿cómo estás? Gustavo, ¿cómo estás? Ahora sos intendente de Merlox. Hola, Blanca, querido. ¡Fenómeno! Víctor Lupo, Diego Brancateri, los saludos. ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes, un gusto hablar contigo. No, no, el gusto es mío. Todos los protagonistas pasan por La Rosada no se mancha. Te contamos lo que otros no te quieren mostrar. La patria es el otro Y como no fue magia Vamos a volver Detrás de la tormenta Siempre el sol Se vuelve Seguimos en La Rosada no se mancha Últimos minutos, ya estamos cerca De nuestro cierre Estamos llegando a las 15 horas Y vamos a hablar con la diputada Vanessa Silei Respecto a lo que fue El encuentro de mujeres sindicalistas Por una cuestión de tiempo Vamos a reprogramar esa entrevista Para la semana que viene Pero puntualmente Queríamos conversar un poquito Sobre esto que estuvo sucediendo Respecto a lo que Se manifestó Desde este encuentro De mujeres sindicalistas Que se realizó En la provincia de Córdoba Y el comunicado emitido Vende humo Así Las mujeres sindicalistas De nuestra patria Hablan respecto a A lo que sucedió También este fin de semana En Buenos Aires Con el G20 Y el comunicado dice Vende humo Del W20 al G20 Entre los puntos Que entregaron A los líderes del G20 Las mujeres Plantearon que Por ejemplo La primera dama esclavista Así se refieren Entiendo que a Juliana Aguada Mencionó con orgullo Que esta es la primera vez Que el W20 Se reúne en un país Latinoamericano Y pudimos observar Como con cierto cinismo Se presentaba Un panel de trabajo Llamado La invisibilidad De las mujeres rurales Y su rol En el desarrollo En donde claro Para hacer honor al mismo No había ninguna mujer Trabajadora rural Justamente Cuando la trata De personas Con fines de explotación Laboral Es la principal Problemática Del trabajo rural Así como sucede También en los talleres Clandestinos De costura De lo que La primera dama Sabe mucho Ya que lo ejerce Una denuncia Tremenda Tremenda Hacia Juliana Aguada Por parte De las mujeres Que Entre otros puntos Como la participación De las mujeres En la fuerza laboral Bueno digo Es una puja Por mucha equidad Digo También tienen la equidad Que pujar En sus propios sindicatos Donde la mayoría Esto tampoco Hay que obviarlo Son hombres Los principales Secretarios generales Pero bueno Vanessa Siley Es secretaria general Hay secretarias generales Mujeres Igualmente Aún así Por supuesto Que desde aquí Desde la rosada No se mancha No vamos a contribuir A esta especie De persecución Que se está intentando hacer Por sobre los sindicatos Y evitando un poco También hablar De puntos Que refieren A lo laboral Propiamente dicho ¿No? Porque cuando En los sindicatos Se busca O con los sindicatos Desde el gobierno Se busca discutir Cuestiones como Bueno A ver Quienes están Al frente del sindicato Etcétera Etcétera Y perseguir Digamos Y ver Cuánta plata Tienen los que están A cargo del sindicato Que no está mal Digamos Una revisión No está mal Pero También es incorrecto Este punto Por sobre un tiempo De nuestra Argentina En la que Estamos teniendo Cada vez más Personas sin trabajo Cada vez más Trabajo negro Cada vez Peores condiciones De trabajo Esto es Son jornadas Con cada vez Menos tiempos De descanso Trabajadores Donde sus derechos Son totalmente Enviados Hacia atrás Y cada vez Les exigen Más horas extras Sin costo Digamos Que a un trabajador No se le pague Por hacer horas extras Y se le exija Con la excusa De Bueno Si no podrías Quedarte sin trabajo Este no es el país Que queremos Por lo menos Este no es el país Que queremos Desde la rosada No se mancha Vamos a estar En el próximo programa Hablando con Vanessa Siley Respecto a estos puntos Y mucho que charlar Envíennos Por las redes sociales Aquellas cuestiones Mujeres De nuestra patria Aquellas cuestiones Relativas A las mujeres Y a este encuentro Que se realizó Que tengan pendientes Y vamos a conversar De esto Con mucho gusto Con la diputada Vanessa Siley Y además Una de las principales Mujeres que representa Al movimiento feminista De las trabajadoras Puntualmente agremiadas Y puntualmente Unidas Y reunidas En pos de la defensa De sus derechos Hay que luchar Nosotros venimos aquí Un trabajo Un trabajo negro No contratado Estas son las condiciones De salud Las condiciones En las que trabajan Como hasta la silla En la que la sientan Y uno tiene que ser Completamente solidario Y tiene que tener empatía Con estas situaciones Y nuestra Argentina Es muy grande Tiene muchos Y muchas argentinas Pero bueno De esto se trata Unirnos De esto se trata Encontrar puntos En común Y son cosas Que parecen De hace miles de años Pero no Suceden En la Argentina De ahora Y es un tema Que por más que los medios No lo pongan Queriendo O no queriendo En sus principales Graph O tapas O en sus principales Momentos De anuncios De noticias Desde aquí Desde La Rosada No se mancha Queremos hablar Sobre estas situaciones La participación De las mujeres En las fuerzas laborales El acceso al trabajo Las políticas Que se deben tomar Y cuál es el camino No solamente Por la equidad Sino también Por el conjunto De todos los trabajadores Y trabajadoras En materia De precarización laboral Esta es la postura De La Rosada No se mancha Así que bueno Gracias a Le Guido Que ha estado Desde el teléfono También ocupado Con nosotros hoy Gracias Hernán Lamas En la producción Nos vamos despidiendo Vamos a estar En el siguiente programa Sin Diego Brancatelli También nuevamente Como ya hemos estado Hablando por teléfono Porque está En España Ya me ponen la música Ya voy cerrando Gracias Julia Sánchez En la operación Gracias Daniela Ferrin Gracias Adrián Disanzo Y bueno Gracias Héctor Abuelo Y Cande Incuti Cande estar en estos días Por recibirse Así que le mandamos Muchas fuerzas Y un fuerte abrazo Esto ha sido La Rosada No se mancha Nos reencontramos El lunes próximo A las 13 horas Aquí en Conexión Abierta Música 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 Música